Just you want to know about what and why, ba-da-da-da-da What I see, what and about, it's such a crime It's a love, but I belong, but I know Bueno chicos, aquí estamos para reaccionar ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a reaccionar a uno de los combates que más me habéis pedido Por lo menos 30 mensajes privados, me cago en la leche Vale, vamos a poner otra canción Otra canción que puede ser también bastante apropiada para este momento Combate de Aguito Cano contra Gaolan Me cago en la leche Esto va a ser muy brutal Sé que muchos lleváis esperando este momento Vamos a reaccionar chicos al combate más épico de la segunda temporada De Kengan Ashura Aguito Cano contra Gaolan Me cago en la leche Esto va a ser brutal, tengo muchas ganas Me habéis hablado tanto de esta pelea Que joder, esto va a ser muy brutal Esto va a ser muy brutal Esto es el combate más importante de esta nueva temporada, sin duda alguna En los comentarios En los comentarios ya no sé ni cuántas veces me lo habéis pedido Pero por mensaje privado lo menos 30 Probablemente ha sido de los combates más solicitados En la historia del canal Yo diría Que bueno Roberto, ¿por qué no reaccionas a combates de gente real en lugar de anime? Pues porque estos me gustan más A mí, si os tengo que decir la verdad Cada vez me gustan menos las MMA A ver, tampoco es que no me gusten Pero tengo menos interés cada vez A no ser que sean luchadores que conozco En ese caso probablemente sí 2 metros de altura 130 kilos de peso 158 combates ganados Y ni uno perdido Hostia Un cebollazo de un tío De 2 metros Y 120 kilos Hostia, te quita la cabeza del sitio Ahí le tenemos Escuchadme, regla del anime Todos los personajes que tienen cara De estar medio dormidos Son los más peligrosos Sin duda alguna Hostia Puede ser que también la hayan basado un poco en mí ¿Por quién apuesto yo? Yo apuesto por Gaolan Le han dado más protagonismo en esta temporada Yo apuesto por Gaolan Hostia, que viene en serio Después de haberle echado la bronca al pobre Pain Sí, esta cara es de malvado Le están metiendo a Aguito Y a un toque ahí malvado Va a perder Va a ganar Gaolan Ya veréis A no ser A no ser Bueno, no lo sé Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estamos listos Ya me he puesto La crema labial Para estar bien guapo Bueno, para que no se me sequen los labios Que en este tipo de combates El luchador de Muay Thai más fuerte de Asia No, del mundo entero 1,87, 90 kilos Tío muy grande también Dios de la guerra tailandés Un tailandés de 90 kilos Y de casi 1,90 Es raro de ver También os lo digo Y aunque lo veas No sé si practica Muay Thai Pero bueno, de todo hay en este mundo Aquí está el viejo Este está basado en mí del futuro El Alberto del futuro Vale, el viejo este va a apostar con Con Rama Que es este Este cebollo de la izquierda ¿Cuánto van a apostar? Yo apuesto por Gaolan Yo apuesto por Gaolan Oh, cara de dormido Hostia, esto es peligroso Se parece a Levi Estilo Hitman Eso no es Muay Thai, eh Esa mano baja De esa manera Se parece más a la postura Del Jeet Kune Do Que la del Muay Thai Ambos llevan a la izquierda Adelante Bueno A ver, a ver qué pasa A ver qué pasa Venga Vamos a ver, va Bueno, estamos aquí Aguantando Vale, vas a enfrentarte Al que se supone que es el mejor Con los puños Y vas a hacerlo A puñetazos contra él Aguito Vas a perder Siempre los combates De Kengan Ashura Empiezan igual Vale, es bueno De verdad Siempre Después del primer intercambio Ok, es bueno Vale, unos jabs ahí Bien Una representación artística De lo que podría ser Cualquier combate Este parece ser Que a lo mejor Esta pelea va a tener Un punto más de realismo Por lo que estamos viendo Están ambos saltando Recordad que muchas veces Hemos visto a los personajes Dar vueltas alrededor del otro Y tal y cual Oh, y están explicando Acerca de la envergadura Efectivamente Efectivamente En la distancia larga Bueno Vamos a ver Lo que pasa es que Aguito Kano Tiene más envergadura Vale Están intercambiándose jabs Que bonito lo hacen Que guay Que bonito lo hacen Fijaros Esto es brutal Intercambio de jabs Ok Estar así En la realidad A la larga Beneficiaría Al pequeño ¿Por qué? Porque el grande Probablemente tendría Al tener más masa muscular Tendría menos resistencia A nivel cardiovascular Y eso acabaría Pasándole factura Bien Le han dado un toque Un toque realista Interesante A esta pelea Oh A ver Ahora Ha lanzado a la derecha ¡Eh! Con el hombro Y se mete Y le contraataca Bravo Bravo Y sin pupila Oh Esto se pone serio Habéis visto Balanceo Y al mismo tiempo Le ha rozado el hombro Y ha contraatacado Con un derechazo Totalmente realista Ese contraataque Muy brutal Esquivó el ataque Con el hombro Bueno Si El hombro le ayudó El hombre le ayudó Llevaba una especie De guardia Al estilo de Mayweather Cruzada así Con el hombro Bang Brutal Wow Y ahora la distancia corta Y este se cubre Si, si Este combate Está siendo el más realista Dentro de lo que es un anime Pero Pero sin duda Está siendo el más realista Y que colección de piñazos Por aquí Y por abajo Y ahora un uppercat ahí Brutal Un puñetazo más de anime Que en la realidad No tendrías que hacerlo Tan así Se daría desde una postura más Siendo más eficiente Con la energía No tendrías que agacharte Y hacer todo ese movimiento Pero Muy interesante Vale Ahora estás recibiendo Una buena cantidad de palos Ok Vale A este le están poniendo Una cara de malo malísimo Yo apuesto por Gaolan A no ser Que quieran encontrar Otro antagonista Para mí O sea Para un matoquita Estos días estaba en el hospital No pude ver este combate Desafortunadamente Por eso reacciono ahora El combate luego existo Muy bien Dejad de decir chorradas Oh Ha cambiado la postura Vamos al agarre Cuidado eh Gaolan aquí eh Cuidado que esta bestia Si te agarra Podemos tener un problema Buah Que puñetazo más bonito Poco realista Pero precioso Que brutal Esto beneficia a Gaolan Porque Hace que gaste energías Aquí El gigante El gigantón este El gigante verde Gigante negro En este caso Si si que De puñetazos Tu solo esquiva Gaolan Solo esquiva De vez en cuando Algún contraataque Zurdazo ahí al hígado Uuuu Cuidado Y el público Ya se ha dado cuenta Alberto del futuro Cambia la expresión Ahí tenemos a Gaolan Ligero de pies Bloqueando Eso te reventaría Las manos Bloquear tanto Mejor esquivar En este caso Boom Ahí hemos visto Este contraataque Precioso De izquierdas A mi casi que Me hubiera gustado Que todos los combates Jugasen de este estilo Menos Menos fantasiosos Porque En Kengana y Shura Hacen los combates Tienen la capacidad De hacer los combates Realistas E interesantes Al mismo tiempo No hace falta tanta Menos fantasiosos En el cubano Sí Los combates Espacio Tiene la capacidad Tiene la capacidad En el cubano Tiene la capacidad De derecha Que bueno Habéis visto esquivado Nos han dado ahí unas opciones Nada, le estaba puleando aquí el amigo Gaolan Realmente lo mejor que hubiera podido hacer ahí Cuando le han circulado es irse para atrás No lanzar otro puñetazo Y aquí cubriéndose, claro, tienen las manos tan grandes La cabeza tan pequeña Este está modo tanque absorbiendo mucho A ver Súper uppercut ¡Oh! ¡Bravo! Le ha ido a lanzar una patada Y le ha agarrado la cabeza Alberto Style, este ha visto mis vídeos Brutal y después un uppercut Y a unos ganchos ahí Ok Apercatón la izquierda Brutal ahí ¡Bang! Y ahí descargas de puñetazos Y... ¡Oh! Bloqueo izquierda Como la ha derribado Atención Ahora viene el momento En todos los combates De Kengan Ashura Nos hacen muy locos A los personajes malos En los animes ¡Oh! ¡El estilo loco! Bueno Esto parece un videojuego Siguiente nivel Sistema Arte marcial militar ruso ¡Hostia! Bueno Con sistema hay polémica Porque hay veces Que en las que no se sabe Hasta qué punto Las exhibiciones Son Realistas Sí Relajación ¡Hombre! Aquí está El cebollino este No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Puede ser ese? No me acuerdo Ahora de repente Se pone a usar sistema Empieza ahí Con los brazos ¿Habéis visto? ¡Ja ja ja ja! Esto es brutal Seguro que el sistema Le va a funcionar aquí Como se supone Que tendría que Funcionar perfectamente En la realidad Ya os digo Tengo mis dudas Hay muchas técnicas Y algunos principios Que cuestiono Del sistema Pero como siempre Depende de la persona El colmillo inventó Un estilo de combate ¿Cómo que lo ha inventado? Vale Adaptarse Ok Ahora lo que va es Adaptarse ¡Oh! A ver qué pasa Gaulan le intercepta Bueno Le ha dado un puñetazo Pero este Vale Unosotogari ahí ¿Habéis visto? Brutalosotogari Y este esquivándole A pesar de ser más grande Que él Esquivándosele Con los brazos bajados Nos golpean Porque intentamos Detenerlo ¡No, no, no, no! Entonces Frenaremos sus puñetas A ver La ha agarrado Del bíceps Izquierdo ¡Hostia! Un buen derechazo La ha metido Ahí a Gaulan Y ahora se nos complica La cosa Un barrido Con un solo brazo Pero Gaulan No es un cebollín Gaulan sabe lo que se hace Ha saltado Y le ha metido Un cabezazo Pero esto no es boxeo Caballero No es boxeo No nos olvidemos Bueno, está bien Está bien El combate está siendo interesante Van a dar una pausa ahora El combate está siendo interesante Tiene un punto más realista Que los otros Sí, pero aún así Hay mucho anime Y mucha Usa los puños Las piernas Los codos Las rodillas Los agarres Ha sonreído Con atención, eh Llega algo brutal Vale Bloquea patada Abajo Y puñetazo Bravo ¿Habéis visto? Pinta abajo Y puñetazo de vuelta Puntito bueno realista Eso me ha gustado Podéis incluso apuntaros Esa finta Si queréis alguna vez probarla Patada abajo Y dale Vale Y aquí le está metiendo Con todo Eso no es Muay Thai ¿Qué es? Ahora lo dice Alberto Style Qué bueno Eso no es Muay Thai Es Alberto Style Vale Vamos a ver La siguiente parte Que esto está Interesantísimo El último capítulo Que hay por abuelo ¿No? Han sacado algunos más De la segunda temporada Qué bueno Sí, bueno Lo que os he dicho Puntito realista Fantasioso Divertido Brutal este combate Así que Ahora entiendo Por qué me decíais Que reaccionase Es el mejor De los que hemos visto Bueno, bueno Vale Aquí tenemos a Gaolan A tope Un puñetazo Y me encanta Cuando se defienden así Habéis visto Se ha defendido Difícil Difícil defenderse así Oye Low kicks y todo Esto es ¿Qué es eso? Pain Cuéntanoslo Uuuu Muay Thai de Wanai Entonces ¿Qué es? Vale Dice que los puñetazos En el Muay Thai No son importantes Sinceramente Sí Se usan Se usan Los codazos Y los rodillazos Se usan Ya casi nadie Se enfoja En los puñetazos No Pero bueno Da igual Vamos a suponer Que sí Las piernas Son armas secundarias Venga Vamos a saber Un poquito Un poquito más Acerca de Gaolan Venga Entrenó 20 años Muay Thai Bien Es el luchador De Muay Thai Más fuerte De la historia Con su carilla Ahí de Tristón Dice Nos toca el Muay Thai Tenía una debilidad A ver cuál Descuidaba Los puñetazos Eso no es un problema Si se practica Como deporte Pero qué pasa Si se usan Un combate O sean Un combate Sin reglas A ver El único problema Que podría tener El Muay Thai En este caso Vale Y se pasó Al boxeo Es que No es lo mismo Golpear Sin guantes Que con guantes Y La dinámica Es un poquito Diferente Además de que Si realmente No llevas Absolutamente Nada en la muñeca Hay que llevar cuidado A la hora de golpear Con los puños Bueno Cada persona es diferente Pero sí A ver Voy a poner una pequeña pausa Lo que nos han dicho es Que en el Muay Thai Se han descuidado Un poco los puños Y que esa es la debilidad Del Muay Thai Esto está un poco así Cogido Bueno Puede tener un puntito De verdad Obviamente El uso de los puños En el Muay Thai No es demasiado sofisticado De hecho La mayoría Son Ya sabéis Mueven muy poco el tronco Los luchadores Están bam 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 Absorben mucho Directo Cross Gancho No están ahí Son pocos los que tienen Esa flexibilidad Esa fu fu Coordinación para esquivar Por ejemplo San Chai sí que lo hace Mantiene la distancia Esquiva Pero la mayoría no La mayoría van ahí al choque A recibir puñetazos O sea Bueno Un poco sí Aquí y allá Pero no tienen la sofisticación Con los puños de un boxeador Entonces esto puede tener cierto sentido Lo que pasa que yo no diría Tampoco que el Muay Thai Descuida los puños Lo diría de otra manera Pero bueno Está bien Agua Y a seguir ¡Bum! Vale Y este va lo bruto Vale Ahora el malo contraataca Bueno Y todos ahí como locos Hostias Va a perder El cebollón este va a perder Vale Aquí tenemos a Gaolan Echándole la bronca A Pain Después de perder Contra Rey Oh Estaba arreglándome el pelo Y ha atacado directamente El criminal de Hostia De Aguito Oh Le ha pisado Para que no pueda desplazarse Y así poder Que tenga que absorber Los Los golpes Se ha vuelto más fuerte Se ha vuelto más fuerte Es precioso O sea La animación es Fantástica De los puñetazos De las combinaciones De puño y pierna El posicionamiento Del cuerpo Esto Han tenido que ayudarles En Con los Con el Con el motion capture Para capturar Con la capturadora De movimientos Apuntó a la arteria Con un puñetazo Si En el anime Si En la realidad A no ser que tuvieras Unas uñas De De gavilán Tuvieras unas uñas De águila Apuntar A ella una arteria No tendría demasiado sentido Además la arteria La arteria está muy Muy protegida Por este pedazo Músculo Que es el esternocleido Masteideo No No es fácil Si ya no es Guau Que puñetazos Habéis visto ese ángulo Que han metido A nivel de cámara Fantástico Hombre claro Es que lleva una de tiempo Aguantando Los puñetazos De Gaolan En la realidad También os digo otra cosa Gaolan Tendría ya los puños Para echarlos a la basura O sea Ya no A no ser que tuvieran Las manos Fortísimas Atención Le ha contraatacado Oh Me ha copiado la técnica Ha tensado los músculos Para reducir el dolor Bueno Sí Bien O sea Para Oh Pero es que Gaolan No está en una posición De debilidad En ningún momento Siempre en Kengan Están los dos personajes Están los dos personajes Aquí y allá Pero de momento Gaolan Ha recibido dos o tres golpes Pero no Eso sí En la realidad Los puños de Gaolan Fuera No Pero si tu adversario Y toda la historia Pero Bueno La lanza volando Bueno Mejor que te lance volando Que no Que Que acabe encima tuya Hostia Hostia Ya está En la realidad Ya estaría Gaolan En el anime Va a ser el puntito Este va a ser el ataque final De Aguito Seguro Después de esto Gaolan Le va a reventar Pero en la realidad Estaría Ya sabéis Se va a levantar Se va Se va Se ha acabado Soy horrible Prediciendo combates Me cago en la leche No acierto No acierto Ni Me cago en la leche No acierto Ni en el anime Me cago en todo Yo me acuerdo Cuando peleó Magregor Contra Eddie Álvarez Yo digo Va a ganar Eddie Álvarez Veo que Magregor Eddie Álvarez Va muy bien al choque Tal y cual A Magregor Contra Nate Diaz Le vi así No se que Y va Pum Magregor Se lo deja fulminado En el segundo round Luego digo Magregor Contra Mayweather Digo Va a ganar Magregor A mi me convenció El tío Si porque no se que Tal y cual Después de haberle visto También Dije Tiene posibilidades Pum Magregor Pelea Magregor Contra Javib Estoy yo en Estados Unidos Tengo ahí unos amigos De una boda De un amigo mío Me preguntan ¿Quién piensas Alberto Que va a ganar En el Magregor Contra Javib? Le digo Magregor Le veo con posibilidades Tiene Javib Está tal y cual Probablemente va a estar Muy nervioso El factor psicológico No se que Bla 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 Pum Me cago en la leche Tío Bueno En Kenganashura Llevaba una buena racha Esto no me lo esperaba Ha sido la sorpresa del año Para mí Sorpresa del año Número 1 Esta Sorpresa del año Número 2 Cuando peleó La Rivers Contra la otra Rivers Que ganó La Rivers española En lugar de la Rivers mexicana Eso también fue una sorpresa brutal Todavía no sé Que combate vieron Los jueces Bueno bien Me gusta que un anime Me sorprenda Esto es lo bonito Del anime Que te sorprenda Que no sepas ahí Quién va a ganar Y que pienses que va a ganar uno Y de repente Pum Patadón Cerebro a dar vueltas En la cabeza Y hasta luego Gaolan Estando ganando Todo el santo combate Ahora que me paro a pensar No le hemos visto En ningún momento En una situación de vulnerabilidad Ha estado todo el rato Ahí reventando Y reventando Y reventando al otro Pero claro Es que en el anime Normalmente Los que tienen esa cara De loco A lo mejor le quieren hacer El antagonista Hasta el final A mí no me parece un No me parece Para Onma No me parece Bueno para mí No quiero decir tampoco Pero no me parece Un grandísimo Villano Y tal El Ryan este Me parece que Al estar también tan loco Y hacer tantas locuras Y cargarse A no sé quién Bueno Aguito Bien Bueno Bien No me lo esperaba Le he visto un poco También algunos puntitos vulnerables Eso sí Después le ha dejado Le ha dejado frito De una patada Y además realista En la realidad no se levantaría Y aquí tampoco se ha levantado Eso sí Ha habido otros capítulos Donde hemos visto Locuras muchísimo mayores Yo no quiero decir nada Y los personajes Se han levantado siempre Y a Gaolan Le meten una patada Así Boom Y ahí se ha quedado frito Ya no se ha vuelto a levantar Bueno Bien Algunos puñetazos ha recibido Pero yo no quiero decir nada Vamos a seguir viendo el capítulo A ver qué pasa Porque Sí Gaolan tío Gaolan tío Como lo que me hubiera gustado a mí Ver la pelea de Gaolan Contra un matokita Gané por muy poco ¿Cómo que he herido? Bueno hijo Vamos a ver Normal Bueno Ha ganado Ah vale Muy interesante Dice que Aguito Se siente mal A nivel interno Porque ha tenido que usar La estrategia Para vencer a su oponente Y eso le ha Le ha dado un cierto Sentimiento De De cobardía O de Ha generado una inseguridad Dentro de él Que le hace pensar Que no es tan fuerte Como él creía Tal y cual Bueno Sí eso es realista Eso tiene un punto de realista Podría pasar Hay gente que está Tan Absorbida En la comparación Y en la imagen Que no admite Absolutamente Que nadie se le acerque Lo más mínimo Que incluso Si pierde En alguna pequeña competición Que él se ha establecido A nivel interno Pues eso le da ansiedad O sea Lo que está haciendo aquí Aguito Lo que le está pasando Es realista Sería de una persona Muy desequilibrada Y tan metida En su imagen De yo soy un guerrero Yo no Para mí no es necesario Ni usar la estrategia Porque puedo pasar Por encima de todos Sin problema ninguno Bueno eso es cuando Tienes una imagen de ti Que no se corresponde Con la realidad Has tenido que usar la estrategia Hijo de mi vida Bueno esto es un anime Ya me entendéis Pero esto podría compararse Con nuestra Con la manera de ser De los seres humanos Perfectamente O sea Sin problema ninguno Hay que tener en cuenta Chicos Que ninguno de nosotros Es un super Hiper mega guerrero Ahí Samurai Soy como Musashi Ni siquiera el mismo Musashi Era como el Musashi Que tenemos en la cabeza Que tienes en la cabeza Que yo puedo tener en la cabeza Esto hay que tenerlo en cuenta Ni tú Ni él Ni nadie No pasa absolutamente nada Hay veces en las que el ser humano Sí Otras veces en las que el ser humano No Ahí está la flexibilidad Ya sabéis El dicho este Hay un dicho antiguo chino Hoy en día Ya no lo recordará nadie Menos en China Si tú tienes un árbol Si es flexible Cuando llegue la ventisca No se quebrará Pero si es duro Cracks Bueno Seguimos Tómate tu tiempo Y reflexiona Un poco más flexible Sobre Tienes que volver Tu imagen más flexible Cebollino El cebollino ese del Rama Ha apostado igual que yo Y ha fallado Vale Van a la fiesta Con mujeres hermosas A ver A ver A ver cómo está Gaola Vamos a ver Se está preguntando Por qué se detuvo Y no le mató Cuando Pudo haber tenido la oportunidad No siente la mano derecha Si se la ha reventado Con la de puñetazos Que ha metido normal También Muy bien Muy bien Muy interesante Han perdido Pain y Err Han perdido Vale Ahora parece ser Que el hecho de Gaola ya no puede pelear Y solo ha dado fuerza A Pain Para volver Bueno Cosmo Imai Alberto Barberá Takishi Wakatsuki Muteba Rei Gensai Sen Y Agito Kano Vale Ya ha terminado la segunda ronda Los combates que se vienen Van a ser muy interesantes Pues nada Ya seguiremos con los capítulos Muy brutal chicos Creo que he dicho todo lo que tenía que decir Acerca de este combate Ha sido brutal Me ha sorprendido Puntito realista Anime Y de esta segunda temporada Mis favoritos han sido este Y el de Muteba El de Muteba Contra Sekibayashi Ese me gustó No es tan realista como este Pero me sorprendió mucho Aquel combate fue brutal Así que yo diría Que esos dos han sido mis favoritos Nada más chicos Espero que lo hayáis disfrutado Yo lo he pasado genial Nada más Ya sabéis A entrenar Boom